No obstante, a las continuas campañas de cada año y las restricciones a elementos pirotécnicos, en Sonzón se reportó la primera persona lesionada por pólvora. En este caso se trata de un niño menor de nueve años. El secretario de Salud de Sonzón, John Jairo Marín, hizo referencia a que desde la dependencia se ha realizado la campaña Navidad y Año Nuevo Mejor Sin Pólvora, la cual busca precisamente crear conciencia para evitar este tipo de incidentes. Desafortunadamente, y tenemos que decirlo categóricamente, y es que por la irresponsabilidad de los padres, de algunos padres de familia que permiten que los menores de edad utilicen pólvora, pues tuvimos un quemado de pólvora y fue un niño de nueve años. Un niño de nueve años que al parecer, según las informaciones recibidas, al parecer sus mismos padres, su mamá le entregó la papeleta o el taquito de pólvora al jovencito, al niño, un niño de nueve años y desafortunadamente al estallar la papeleta o el taco, estalló a nivel de sus ojos y tuvo una afectación en sus ojos. De inmediato se activaron los protocolos de atención. Sabemos entonces que estamos nosotros este tiempo desde la Secretaría de Salud en una vigilancia intensificada para los eventos de interés en salud pública que tengan que ver con quemaduras de pólvora, lesionados por pólvora o por intoxicaciones por ese contenido que tiene la pólvora, que se llama el fósforo blanco. Se activan esos protocolos, la notificación y el hospital de inmediato que recibe el reporte atiende al menor. Además, se hace énfasis en que, como en este caso, cuando un menor resulta lesionado por pólvora, como medida complementaria, la autoridad administrativa competente podrá imponerles a los padres de familia o responsables del cuidado de niños, niñas y adolescentes lesionados por pólvora, amonestación con asistencia obligatoria al curso pedagógico. Por otra parte, la autoridad administrativa debe presentar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por uso, porte y o manipulación de pólvora. La comisaría de familia, por tratarse de un menor, pues inicia todo el restablecimiento de derechos del menor y inicia el proceso con sus padres, porque es una responsabilidad que tenemos todos los padres de familia en cuidar a nuestros niños y con la pólvora no se juega. Así entonces, el municipio de Sonzón, en este momento, hoy cuenta entonces con un reporte de lesionado por pólvora ante el Ministerio y la seccional y es infortunado, infortunado por tratarse de un menor de edad y eso es lo que no queremos que siga pasando. Ojalá sea el único caso que tengamos para este cierre de año, la temporada decembrina o la temporada navideña para casos de notificación de interés en salud pública y vigilancia intensificada va hasta la segunda semana del mes de enero. Esperamos que no se nos presenten más casos. Desafortunado el caso, desafortunado por la irresponsabilidad de sus padres, pero afortunado y gracias a Dios porque fueron lesiones leves. Fueron lesiones leves, estuvo solamente por un rato en el servicio de urgencias de la IPS de nuestro Hospital San Juan de Dios y fue dado de alto y esta lesión, gracias a Dios, fue leve. Finalmente, añadió el secretario de Salud Municipal que, desde la dependencia y en compañía de la Fuerza Pública, se vienen adelantando controles en las vías de acceso al municipio, así como la incautación de pólvora.